Hoy haremos un baño de despojo destrancadera que es muy efectivo y que ha sido utilizado desde hace mucho tiempo para abrir los caminos, eliminar la mala suerte, atraer la riqueza, las oportunidades. Es muy potente, por lo tanto te será de gran ayuda. Antes de empezar, toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que te pueda enseñar nuevos secretos. Lo primero que vamos a tener a la mano es una olla con agua, tres hojas de laurel, una paleta de madera, miel de abejas, un palo de canela y un poco de sal. Esto es para que se nos abran los caminos, para que toda la brujería que nos echen se devuelva. Si no encuentras trabajo y te estancaste, este baño maravilloso te sacará de esa situación. Muy bien mis amores, comencemos. Ponemos a hervir el agua. Normalmente se utiliza medio litro o un litro de agua. Cuando ya esté despidiendo suficiente vapor, le aplicamos las tres hojas de laurel. Una, dos y tres. Necesitamos que las hojas despidan su aceite, su aroma y que se despierten sus propiedades mágicas. Dejamos caer el palo de canela. Para que el agua hirviendo, una las potencias de cada ingrediente y tres cucharadas de miel de abeja. Una, dos y tres. Y un poco de sal. Así está bien. Dejamos que se siga hirviendo por unos minutos más a fuego lento y lo revolvemos con una paleta de madera. Así, de esta manera. Cuando el agua se torne ligeramente rojiza, entonces ya está lista. Le apagamos el fuego y dejamos que se enfríe un poco. Cuando esté tibia, colamos los materiales para dejar solo el agua. Ahora que ya tenemos todo listo, nos vamos a bañar normalmente con jabón, shampoo o lo que utilicemos. Te lavas con abundante agua y al final mezclas el agua de la destrancadera en una cubeta, huacal o recipiente con agua. Y te lo aplicas desde la cabeza hasta los pies. Mientras lo haces, siente como esa agua te lava, te limpia de todo lo malo. Se van las malas energías y vuelve la ilusión a nuestras vidas. Se abren las oportunidades. Nos convertimos en un poderoso imán para todo lo bueno. Muy bien mis amores, ya terminamos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Un abrazo a la distancia.